Ahorita, Godzilla, Godzilla que no la hemos visto. Bueno, yo no la he visto, no sé tú, Chola. Yo tampoco. Va, 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 Godzilla. Pues, les puedo decir que es una película. Y más allá, es que no sé si hacer el análisis de los estudiantes. Es todavía muy difícil, pero... No te bases en su historia. Si quieres, di efectos especiales, no sé. Bueno, ok, diré lo que tengo que... Lo diré sin hacer spoilers. Ándale. Ubican la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? De ahí. Esta película hace una especie de metáfora entre Asia y Occidente y ocupa a Kong como símbolo de Occidente y a Godzilla como símbolo de Oriente. Y hay un montón de referencias a la figura de Cristo, a la figura de Dios. O sea, yo no esperaba eso, ¿no? Porque cuando fui a ver la película, puse que era una película muy superficial. Y dije, ok, esto va a ser como Pacific Rim. Solamente vemos pelear a los monstruos y listo. No vamos a hacer otro análisis más profundo. Pero salí del cine muy gratificado porque vi una película simbólica. Es muy alegórica. Entonces está llena como de metáforas. Hay una escena, no es spoiler, pero hay una escena en donde Kong toca una mano que es como si fuera el dedo de Dios. Como si fuera el dedo de... Sí, de Dios. Y básicamente hacen una representación de la creación de Miguel Ángel, ¿no? La pintura de Miguel Ángel. Y es una alegoría clara a Dios. Hay otra escena en donde Godzilla hace una alegoría al gran dragón chino. Pese a que Godzilla es una criatura que se diseñó y fue creada en Japón, digamos que aquí en la película la utilizan como una alegoría del dragón chino. Entonces lo que estamos viendo en Godzilla contra Kong es la guerra comercial entre Estados Unidos y China alegóricamente y un tercer enemigo que aparece en la película. No es spoiler, pero aparece un tercer enemigo, el cual hace referencia al peligro del ser humano, ¿no? Es decir, hasta qué punto los seres humanos somos peligrosos para nosotros mismos. Entonces, bueno, es una película muy interesante, más allá del blockbuster y más allá de los efectos especiales. Sí está llena, llena de alegorías, de metáforas, de mensajes muy subyacentes y muy poderosos con respecto a la imagen y con respecto también a la imagen del ser humano y el peligro que representa. Sí, claro. Te han dado muchas ganas. Es una película súper palomera y súper de domingo que seguramente sí lo van a ver viendo en estos días. Por lo que mencionas, Miguel, suena bien, la neta, a nivel cinematográfico y a nivel simbólico. Digo, dejando de lado el blockbuster y la pelea de kaijus gigantes como Pacific Rim. Yo la neta pensaba que era eso, una pelea gigante y dije, ah, bueno, está chido, ¿no? Si existe una saga de películas de carreras imposibles, pues, ¿por qué no existiría una saga de películas de monstruos dándose la madre, no? Lo que me sorprendió fue que Rotten Tomatoes, por críticos, tiene 100%. O sea, hay muy pocas películas que tienen 100% en Rotten Tomatoes. Y cuando vi eso dije, no mames, hay que verla. Entonces, sí la voy a ver. Igual este fin de semana, probablemente hoy. Cuando tú ves una película que es un blockbuster, nunca esperas que la película te sorprenda a nivel de guión o a nivel de metáforas. Como que todo el tiempo ya estamos tan acostumbrados a ver destrucción en el cine que ya nada nos impacta. Pero cuando ves una película que, además de destrucción, sí tiene un mensaje político, social, cultural, muy fuerte por parte de Hollywood, es cuando te das cuenta que la película está demasiado bien hecha. Y esta es una de esas películas en donde sí vamos a ver un montón de alegorías. O sea, si te gustan películas como, por ejemplo, 2001, dice en el espacio, Godzilla vs. Kong te va a encantar. Te va a encantar porque está llena de metáforas, está llena de alegoría. Especialmente el inicio, el inicio lo es todo, porque el inicio es donde se te dice todo lo que va a suceder en la película. Y voy a sintetizarlo. El inicio de Godzilla vs. Kong es el hombre de occidente descansando en lo que él cree que es su mundo, pero en realidad no es su mundo. Recordemos que el hombre de occidente en la película está representado por Kong. Entonces, al final de la película yo era Team Godzilla, o sea, yo dije, ¿cómo mierdas va a haber una pelea entre un gorila y un monstruo nuclear? Pero al final de la película yo salí extremadamente satisfecho porque me di cuenta de que Kong no es un monstruo, sino Kong es lo más cercano a un ser humano sin ser humano. Entonces, es la representación del hombre de occidente contra la representación del hombre de oriente, en este caso Godzilla. Y todo esto en un contexto político en el que Estados Unidos ya dejó de ser la potencia mundial que era. Por eso es que esta película es súper importante, porque estamos viendo cómo el occidente y el oriente ya están al mismo nivel. Y la película es toda una metáfora de eso. Al final, el oriente y el occidente se van a tener que unir para enfrentar a un enemigo más grande, un enemigo que es producto... Se trabó creo, o no sé si es ahí. ¿Cuál es? Porque no es spoiler. Sí. El es, ya ni se diga, ¿no? Eso está cantado, que son buenísimos. Las escenas de acción también están espectaculares, pero repito, lo más importante de la película es el simbolismo, la figura de Dios, la figura de Oriente, la figura de Occidente, y todas las metáforas que utilizan en la película con la imagen de Kong y con la imagen de Godzilla. Qué buen pedo, suena bastante bien. ¿La fuiste a ver al cine? Sí, la fui a ver al cine. La fui a ver a Plaza San Diego, en Cholula. A Cine en Polis. Cool. Qué buena onda. Sigue apoyando el cine porque está cabrón. Yo no he ido al cine desde hace... Bueno, aparte de que ya no tengo la facilidad tan rápida de ir al cine. Por lo mismo. Pero tengo muchas ganas de ir al cine, la verdad, desde hace un buen tiempo. No sé, yo no le tenía muchas ganas a Godzilla vs. Kong porque la hizo... Bueno, la dirigió un chavo que se llama Adam Weingart, que él hizo una peli que se llama Death Note, una adaptación live-action de Netflix que es malísima. No sé, o sea, si han visto el anime y la live-action es malísima en general. Sí, lo es. Entonces yo dije, no, no, esta peli va a ser putazos, ¿no? Puro efecto especial, puro... Pero si ya dice lo que menciona, suena bien. Hoy justamente le voy a decir a mi familia que la veamos. Y está muy bien dirigida. O sea, yo también iba escamado. Dije, esta película va a salir muy, pues muy del montón. Pero no, 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 no es del montón. Al contrario, es una película excelente. También hace... Es más que Godzilla vs. Kong, ¿eh? Es mucho más que eso. La película habla también del centro de la Tierra. Y ocupa el recurso de la Tierra hueca para explicarnos algo de ciencia ficción muy interesante. Te recomiendo que le prestes mucha atención a una secuencia de la mitad de la película en donde atraviesan una especie de túnel. No voy a decir más porque si no es spoiler. Pero atraviesan una especie de túnel nuestros protagonistas. Y hay mucho, muchísimo que sacar de ahí. Si te gusta, por ejemplo, el cine de Trotsky o si te gusta el cine de Stanley Kubrick, esta película también te va a gustar porque se ve que mamaron mucho de ahí los directores, el director y los guionistas, ¿no? Es genial. Yo salí extasiado. A mí me pareció fantástica. Yo creo que es lo mejor que he visto en esto que va del año. Cool. Eso está muy cabrón de decir, ¿eh? La verdad. Sí. Esto lo es. Ah, y otra cosa. La batalla principal de la película, esto no es spoiler porque se ve en los trailers. La batalla principal de la película ocurre en Hong Kong. Y es muy importante decirlo porque Hong Kong, cuando tú estudias su gobierno, es una ciudad autónoma de China. Es decir, está dentro de China, pero no pertenece a China. Es decir, tiene un gobierno autónomo y se rige por sus propias leyes y se elige por su propia moneda. Y en el año 2018 hubo un intento por parte del Partido Comunista Chino de anexar Hong Kong y de que Hong Kong perdiera su autonomía. Y hubo muchas revueltas. Entonces, aquí en esta película hay una clara referencia al Partido Comunista Chino y también hay una clara referencia al gobierno estadounidense, ocupando obviamente a Kong y a Godzilla. Y todo se dirime o se decide dentro de Hong Kong. Así que incluso la ciudad es simbólica. Algo que no sé por qué la gente no suele considerar. Muchos decían, no es que la batalla tenía que haber sido en Tokio porque de Japón es de donde viene Godzilla y al final terminó siendo en Hong Kong. Entonces, también tiene un mensaje político de ese lado. Cool. Bastante simbólica por cómo lo cuentas. Suena bien. La veo, la vemos. Yo creo que igual Chora la va a ver esta semana. Yo la veo hoy. Así te lo pongo. Hoy la vemos. Y la platicamos bien, bien, si quieres, con spoilers la semana que viene. Ya le damos chance a la gente que la vea. Creo que Godzilla en streamer la pueden ver en HBO, si no me acuerdo. Yo no sé dónde la puedan ver por streaming. Sí, no, tú la viste en cine. La neta, qué buena onda que lo hayas visto en cine. Vale la pena irla a ver al cine. Sí, sí, la verdad sí. Ah, no, no. Mira, solo está para comprarla en Google Play. Bueno, para rentarla. Para quien no tenga Google Play, para quien nunca la haya usado, la verdad les recomiendo usar un cupón que les dan por primera, por su primera renta, 15 pesos, la renta de la película. Justamente ahorita voy a hablar de la película que renté en esta semana para verla, este, por 15 pesos. Yo quería cooperar en Chekara, en su precio normal. Entonces, ocupé un cupón. Y la pueden ver en otra que se llama, es una aplicación de anime, pero creo que no está, o sea, creo que solo es para Japón. Entonces, pues no, en streaming no está tan fácil de encontrar. Pues vayan a ver a Cinépolis. Ayuden a Cinépolis a que no quede alguien la quiebra.